...cuadrangular ha dado 36 indiscutibles. López a la goma, batazo que pasa de hit, bien dirigido por José Alberto a terrenos de la derecha. Llega la primera, temprano, y Ángel López, Gabriel Lino, la batería de los Leones, línea atendida a terrenos de la izquierda. La pelota va a llegar a la pared, anota Mendoza, se viene a Marista. Hola, Figueredo, hoy con la producción de Fernando González. Sólido, profundo el batazo a terrenos del centro, mete el guante, no llega, la bola sale, así que hay doble por reglas para Leobaldo Cabrena. Y trae dos más para los Tigres de la tercera base de los bengalíes, se va con este primer picheo, corto el elevado a terrenos de la derecha. Allí la tiene José Rondón, viene el disparo, viene el corredor, no la puede tomar allí Gabriel Lino. Una mala. La segunda entrada, una bola sin strike, así está la cuenta para Lino. Y aquí, finaliza el episodio número dos. Rodríguez y Leobaldo Cabrera, los tres en este episodio, lejos, profundo, a la derecha y la bola. ¡Cruz! ¡Venga vieja de tercera y para la goma! Aumenta, presenta, viene hacia la goma, hacia el campo corto, bien, allá hay uno, a primera. Gran doble play, fabrica aquí la defensa. Duro, lejos por el Jardín Central y la bola. ¡Cruzó la frontera! Suben uno más a la cuenta de José Rondón. ¡Venga vieja de tercera y para la goma! Con Ron Maltín Polar, la banda oficial del béisbol. ¡Vené! A la derecha, allí retrocede, tiene que apretar, sigue atrás, sigue atrás, mete el guente. Y hace una gran jugada José Rondón, señoras y señores. Ahí está el muchacho. Sale el corredor, el batazo lejos a terrenos de la izquierda y... ¡La bola! ¡Cruzó la frontera! ¡Cuatro carreras impulsadas en la jornada para Leobaldo Cabrera! ¡Venga vieja de tercera y para la goma! ¡Con su honrón Maltín Polar, la malta oficial del béisbol! ¡Y el batazo flojo a terrenos del centro! Están mandando para la goma, va a venir anotando en carrera Keiver Rodríguez. Una más para los Tigres que llega a la decena 10. Creando momentos, batazo enorme de José Alberto. Y salvaje la bola cruzó la frontera. ¡Venga vieja José Alberto Martínez! ¡Venga vieja de tercera y para la goma! ¡Con su honrón Maltín Polar, la malta oficial del béisbol venezolano! Siendo ejemplo en el Caribe. Y por supuesto, el apoyo siempre de Simple TV para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Para sus ocho miembros. Y por supuesto, para la afición que habla. Conecta hacia el campo corto. Un out a primera. Fácil el doble play. Por el medio del campo, la pelota. Una línea floja que maneja bien allí Johnny Hernández. Y pone fin al octavo de los Leones. ¡Pam, pam, pam! ¡A su incompleto! No la consigue ese Poncha Mendoza. Y entrega el tercerado. Vamos a la baja del noveno. Hacia la segunda. Bien, allí la maneja Johnny Hernández. Y este es el out 27, el que pone fin al juego de hoy. Victoria cómoda para los Tigres que atacaron temprano en el encuentro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.